¡Aplausos! Y me inayam kachkankichik yaktamasi yaikuna, nuestra secuencia aruna y siminchik para alegría de todos nuestros hermanos quechua hablantes. Hoy vamos a aprender cosas que debemos aprender, debemos practicar todos los peruanos como obligación a hablar nuestro quechua. Maestro, ¿de qué tema hablaremos hoy? De los adjetivos. Adjetivos. Limpio, sucio. Ajá. Y me inayam kachkankichik yaktamasi yaikuna, nuestra secuencia aruna y siminchik para alegría de todos nuestros hermanos quechua hablantes. Chuya, 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 que hermoso. Chuya, y cuando barremos hacemos pichai, pichai, limpiar, pichai. ¿Pero se puede decir chuya y chuya? También chuya y chuya es bien. Chuya y chuya y limpio, ¿no? Muy limpio. Bastante limpio, muy chuya y chuya. ¿Cómo diríamos? Mi hoja chuya y chuya que no, ajá. Chuya y chuya y cha. ¿Cómo diríamos sucio? Jangra. 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 Carca también. También se puede decir principalmente jacha. Jacha también. Jachamachu. Jachamachu. Jacha es cuando ya hay sucios pegados o que se ha secado por ahí alguna suciedad. ¿Y cómo diríamos sucio de corazón? Ah, a ver, sucio de corazón. Jachasungu. 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 El durano secado es jahcha. Jachasungu limpi. Jachasungu. Jacha es también kuch. Jangra. Jangra. Jhin. Por eso le dicen, por ejemplo, a la Biblia, ¿cómo diríamos? Chuya gilljaj. Chuya gilljaj. Ah, chuya gilljaj. Escritura limpia. Hei hai es escritura. Hei hai. Yo quería preguntar, maestro, hablar un poco sobre el Aini. Nuestra tradición. Es un trabajo de ayuda, de ayuda entre familiares, entre el Aini. Ayuda voluntaria, de cooperación y de reciprocidad. Mañana hago Aini contigo y al día siguiente me voy. Trabajar en Jampag, Cunan Ñuja. Exacto, reciprocidad. Aini. ¿Y qué otro? La Minca. La Minca. La Minca es un trabajo también voluntario, pero entre comunidades, entre ellos. Minca. Minca. Ayuda también, ¿no? Ayuda. Trabaja por petición. Hay una que es obligatoria. Ah, esa es la Mita. Mita. Mita es trabajo obligatorio para todos los aires, para hacer caminos, arreglar caminos, limpiar la acequia, todo eso. Es maravilloso practicar estas tradiciones que nos han dejado nuestros ancestros. Hablando de jacha, el padre Osejo acostumbra decir, ama casaracuita jachachaychichu. Claro, jachachichu. Qué bonito. No es sucia, es tu matrimonio. Ajá, no es sucia. Ama jangarachaychu. Ama jangarachaychu. A propósito, voy a contar de una abuela vilcanchina. Ella decía, muro onjuy chayaramurkin, yakhtayman, yapa achicawaba con agua ñero. Ñoja para bañu con kimsawaba. Cuando llegó una enfermedad, muro onjuy. Murun cuy. El sarampión, la vihuela. Kimsawaba chikura. Zumba, zumba guaba y con agua ñero. Uy achampas puca y puca. Chikchachampas. Tres hijos se murieron. Juri, juri, chukchachampas. Hermosos hijos se murieron. Niahulipas, azul, azul. Zumba guaba y con una kimsawabañu la puan. Millapa cunaya me encauzaron. Millapa es feo. Millapa es feo. Solo los feos se vivieron. Solo los feos vivieron. Qué mala mamá, porque para todas las madres de sus hijos todos son lindos. Chilicuchapas huajanse. Ari. Chilicuchapas huajanse. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Chilicuchapas huajanse. Güera achatarejuspa. Chilicuchapas huajanse. Güera achatarejuspa. Chay chumabas huajani. Oya sabatarejuspa. Chay chumabas. Chaya chumabas huajanse. Chay chumabas huajanse. Chay chumabas huajanse. ¡Suscríbete al canal!